El día de hoy firmaré el decreto por el cual se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil. Con la firma de este decreto estamos cumpliendo con una demanda muy sentida de la sociedad a fin de otorgar un mejor marco regulatorio a los centros de atención y desarrollo integral infantil, fortaleciendo los mecanismos de autorización, supervisión y evaluación de los mismos. En el gobierno federal somos conscientes de la importancia que tienen estos centros para las familias mexicanas, en particular para aquellas en las que las jefas y los jefes de hogar trabajan y requieren de un espacio adecuado en el que puedan dejar a sus hijos con la tranquilidad de que están seguros y recibirán la mejor atención. Hace poco más de dos años, los mexicanos vivimos una de las más terribles tragedias con los lamentables sucesos ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Todo México se unió a la pena de los padres y las madres de familia que vivieron el dolor más profundo que se puede tener, como es el de perder a un hijo. Desde ese momento hemos estado trabajando para mejorar las condiciones de seguridad en toda la red de guarderías y estancias infantiles del gobierno federal. Nuestro compromiso es claro. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que en la medida de lo humanamente posible se pueda evitar que se repitan acontecimientos tan dolorosos como los de la guardería ABC. Por la otra, se crea el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil. El Consejo sustituye al Sistema Nacional de Guarderías, que fue creado por mi gobierno el 10 de mayo de 2007. El Consejo, desde luego, retoma los esfuerzos emprendidos por el sistema y en él participarán diversas dependencias y entidades del gobierno federal, así como diferentes actores sociales. Este Consejo tendrá la responsabilidad de continuar diseñando la política nacional en la materia, así como los programas específicos que se requiera para asegurar el buen funcionamiento de los centros de atención y desarrollo integral infantil. Hago un llamado también a todas las autoridades y poderes de los distintos órdenes de gobierno que son corresponsables de la aplicación de esta ley para que esta nueva legislación se cumpla y se haga cumplir con todo rigor. La ciudadanía exige que las estancias infantiles y las guarderías sean un lugar seguro, donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer felices con toda seguridad y todas las autoridades estamos desde luego obligadas a responder con hechos a esta legítima demanda.